¿Qué? ¿Cinco mangas de Akira Toriyama que son canónicos a Dragon Ball? ¿Acaso esto es real? Sí, aunque no lo creas, es así. ¿Pero qué pasa? Si los más conocidos son, por ejemplo, The Jack, el patrullero galáctico, Doctor Slam, ¿cuál otro es canon a Dragon Ball? Y si te digo que uno de esos personajes de un manga que probablemente no conocías aparece en la última película de Dragon Ball Super Super Hero, ¿me crees? Entonces, quedate, sorprendete y emocionate porque vamos a repasar los 5 mangas de Akira Toriyama que son canónicos a la historia de Dragon Ball. Antes que nada vamos a aclarar algo muy importante. En este video nos referiremos a la historia canónica de Dragon Ball, es decir, la escrita por Akira Toriyama. Esto significa que vamos a hacer alusión al manga. Acá está, sí, la historia original del Sensei. Bueno, dentro de esta historia aparecieron otros personajes, pertenecen a otro manga. Por supuesto que en el anime también, pero acá haremos referencia a la historia puramente canónica, escrita por el creador de Dragon Ball. Así que vamos a comenzar con el primer manga, si les parece. El primero es, por supuesto, Jaco, el patrullero galáctico. Sí, acá está, miren. Esta es la precuela oficial de Dragon Ball, narrada, dibujada, escrita por Akira Toriyama allá por el 2013. No hay mucho a cargar porque como ya ven acá, Jaco es un factor fundamental dentro de Dragon Ball Super. Ni hablar la patrulla galáctica. Digo, tiene su propio arco, la saga de Moro. Akayako, un patrullero de la patrulla galáctica justamente, es el gran protagonista de este manga. Pero los otros coprotagonistas también los conocemos. Miren, damos vuelta la contraportada y aparece el Dr. Mori, que, bueno, por lo que vemos acá es un señor grande y no sabemos si está vivo dentro del mundo de Dragon Ball. Y una joven Tides, la hermana de Bulma, que, como ya saben ustedes, la vimos en Dragon Ball Super. Se los recomiendo este manga de Jaco porque es, como dijimos, la precuela directa de Dragon Ball escrita por Akira Toriyama. No solo aparece Jaco, sino que dentro de eso aparece Bulma, aparece Dr. Brief, la mamá de Bulma. Bueno, Tides, por supuesto, la hermana. Mira, incluso dentro van a ver al abuelo Son Gohan, lo van a ver a Goku y varios personajes del universo Dragon Ball. La intención de Akira Toriyama aquí, en Jaco, el patrullero galáctico, fue mostrar un poco los eventos de la Tierra y qué estaba ocurriendo en ese momento tras la llegada de Goku. Así que es un manga muy recomendado si les interesa Dragon Ball. Pero no menos importante, hay algo clave acá. Viene con un capítulo especial llamado Dragon Ball Minus. Justamente es el manga protagonizado por Bardock, donde por primera vez vimos a Giné. Una historia que capaz ustedes ya conozcan porque hicieron una adaptación cinematográfica en la reciente Dragon Ball Super Broly. Así que ahí ya más o menos tienen idea. Si bien en la película de Broly le agregaron algunas cosas, acá está la historia original un poco más reducida. Por supuesto que aparece Bardock, Giné, Freezer, Goku, el Rey de la Vía Láctea, también lo vemos. Un montón de personajes interesantes para disfrutar. No hay nada que agregar en cuanto a su canon. Es directamente el manga canónico por preferencia de Akira Toriyama. Por defecto, Yashako es parte del mundo Dragon Ball porque incluso hoy sigue apareciendo el manga de Super. Así que este fue el primer manga, se los recomiendo. Manga número uno, Yako, el patrullero galáctico dibujado y escrito por Akira Toriyama durante 2013. Hay que decir que fue el último manga hecho completamente por Toriyama. Véanlo, disfrútenlo, se los recomiendo. Y hay algo que para mí lo hace increíble. Este manga culmina con el inicio de Dragon Ball. Es decir, miren esto. Acá aparece Bulma, directamente cuando comienza a buscar las esferas del dragón. Y luego aparece Goku cazando la montaña Paus y así comienza Dragon Ball. Es decir, la última página de Yako, el patrullero galáctico, es la primera del tomo uno de Dragon Ball. Vamos, si les parece, al segundo. Y el segundo es, por supuesto, Doctor Slump. Me encantaría tener la historia de Doctor Slump acá, pero en Argentina no la están editando. Así que tengo una simple portada. Siempre hubo polémica entre el canon de Doctor Slump. Porque por un lado, si bien Toriyama es muy de hacer humor y de poner personajes de otros mangas en sus propias historias. Incluso el mismo se dibuja a veces dentro de la historia que narra, en este caso Dragon Ball y Doctor Slump también. Hay historias y partes de Doctor Slump que no encajan dentro del canon de Dragon Ball. Esto tiene que ver con que Doctor Slump son historias autoconclusivas. Es decir, empiezan y terminan en el mismo capítulo. A diferencia de Dragon Ball que justamente es al revés. Una historia empieza y culmina dentro de una saga, varios capítulos. Bueno, algunas no encajan dentro de Dragon Ball. Pero por otro lado, podemos decir que claramente es canónico. De hecho, Aralee aparece en el manga de Dragon Ball, en la saga de la Patrulla Roja. La vemos directamente a ella. Goku y Aralee interactúan. Aralee incluso está en la nube voladora con el protagonista de Dragon Ball. Es más, en las guías oficiales de Dragon Ball, justamente Villa Pingüino es parte del Dragon World. Por lo tanto, es canónica. ¿Cuál es la polémica que decíamos? Por ejemplo, en el capítulo 36 de Doctor Slump, lo que hace Aralee es pega un puñetazo en la tierra y la tierra se parte en dos. Algo que, evidentemente, tendría que haber causado al menos algo, algún evento, una catástrofe dentro de Dragon Ball. Porque la tierra, al partirse en dos, obviamente, yo creo que los guerreros Z tendrían que haber hecho algo o haber sentido algo así. Por eso siempre se genera la duda con ese famoso capítulo 36. Sin embargo, fíjense lo pillo lo bien que lo hizo Toy Animation, que esos eventos los puso en el anime. No sé si se acuerdan que cuando Vegeta pelea con Aralee, Aralee pégase punetazo y rompe la tierra y la parte en dos. Si bien eso no es canónico porque es relleno, bueno, creo que es el guiño que siempre esperábamos para ver si Aralee termina siendo canon o no. Pero bueno, para mí no hay absolutamente ninguna duda. Doctor Slump es parte del canon de Dragon Ball. No solo porque, como dijimos, que Villa Pingüino está dentro de la guía oficial de Dragon Ball del Dragon Ball. Sino que Aralee hasta se cruza con Goku, está en la nube voladora. Aralee pelea contra el General Blue. Directamente es parte de la saga de la Patrulla Roja de cuando Goku era un niño. Así que, desde mi perspectiva, no queda ninguna duda. Doctor Slump es el segundo manga canónico de Akira Toriyama en cuanto a Dragon Ball. Y acá, quédate porque se vienen las grandes sorpresas. Vamos al tercero. Y el tercero es Sachi Gou. Sí, en este caso es un manga escrito por Akira Toriyama, pero dibujado por Katsura, el creador de Setman. Sachi Gou justamente es una historia en conjunta, hecha en el 2008 por estos dos mangakas, pero narrada por el mismísimo Akira Toriyama. Historia escrita e inventada, creada por el sensei. ¿Por qué es canónica? No lo digo yo. El mismísimo Akira Toriyama dijo que esta historia es parte de Yako, el patrullero galáctico. Y adentro vamos a ver un montón de elementos que la hacen canon a Dragon Ball. Vamos a repasarlos, mira. Para comentarles un poco de qué se trata Sachi Gou, y no espoilearles por supuesto la historia, pero darles una introducción, tiene que ver con que unos marcianos vienen a la Tierra a pedir ayuda, ya que su planeta estaba siendo invadido por tres maleantes, por tres malhechones, tres villanos que quieren acecharlos. Es una raza completamente pacífica, y como saben que la Tierra tiene grandes peleadores, bueno, vienen a buscar un luchador o una luchadora para que los ayude, para que saque esos villanos y tengan la paz que ellos buscaban. Miren qué interesante, acá estamos viendo uno de esos extraterrestres. Sí, yo sé que te suena de algún lado. Claro, son de la misma raza que el rey de la Vía Láctea, es decir, que el líder de la patrulla galáctica, ese que vimos muchísimo en Dragon Ball Super. Bueno, ¿se acuerdan que lo conocimos en el torneo del Universo 6 contra el Universo 7 de Champa contra Bills? Que ahí lo vimos por primera vez. Bueno, acá en este manga nos indagan más sobre esa raza, e incluso dentro de Sachi Gou nos cuentan, hasta no tiran, ahí nos deslizan, por qué fue elegido como el rey de la Vía Láctea, qué particularidad tiene para que sea elegido como el líder de la patrulla más emblemática de todo el Universo 7. Además de esto, que ya lo vimos en Dragon Ball Super, hay otros factores muy interesantes. Por ejemplo, uno de los personajes al que van a buscar es a Sarid, y justamente, ¿saben quién es Sarid? Es uno de los campeones mundial del torneo juvenil de las artes marciales. Sí, ese torneo, probablemente el más icónico de todo Dragon Ball, es nombrado aquí, en este manga, y Sarid es uno de los campeones juveniles que, no sé si recuerdan, pero más adelante, Trunks será uno de los campeones juveniles. Así que acá tenemos otro elemento que lo referencia, pero hay otro más interesante. Tiene que ver con Sachi, la otra protagonista de este manga. De hecho, se llama Sachi Go. Ella dice textual que es la hija del Maestro Momochi. ¿Pero quién es el Maestro Momochi? Acá, en Sachi Go, nos cuentan que es uno de los campeones del torneo mundial de las artes marciales. Sí, increíble. Nos están tirando un dato que realmente nos expande el Universo Dragon Ball. Siempre quedaron misterios de quiénes fueron los campeones de los torneos de las artes marciales previo al primero que conocimos, a ese número 21 de Dragon Ball que ganó Jackie Chun. Si bien algunos ya conocemos, como el Rey Chapa, Akuman o Devilman, acá nos nombran a otro personaje. Sí, Momochi. Otro nombre, ex campeón del torneo mundial de las artes marciales. Nos expande en el mundo Dragon Ball dando un nombre inédito que nunca antes conocíamos. Y justamente es el padre de Sachi. Dentro de la cronología canónica de Dragon Ball, ¿cuándo se ubica? Bueno, no hay tiempo específico. Lo que sí podemos deducir es que, por supuesto, que se ubica dentro del primer torneo de las artes marciales y, por supuesto, el número 21. Y en cuanto a los eventos de Dragon Ball decíamos, El primer torneo de las artes marciales, según la cronología oficial, se dio 99 años antes del encuentro entre Goku y Bulma. Entonces, esto quiere decir que estos eventos ocurren más o menos dentro de esa etapa cronológica de Dragon Ball. Pero, por supuesto que es canónica. No solo aparece el torneo de las artes marciales, nombran a un campeón, Aparece justamente los Octoños, esta raza, el rey de la Vía Láctea, que si les interesa acá en este manga van a poder tener más detalles. E incluso, como dije antes, un guiño de por qué fue elegido como el líder de la Patrulla Galáctica, como una de las personas más importantes del Universo 7. Así que tenemos un manga canónico de Dragon Ball. El tercero, Sachi Gou. Vamos al cuarto. Y vamos al cuarto, que es Hiya, o Hiya, como quieran llamarlo. Acá está, esta historia que termina siendo otra vez una colaboración entre Akira Toriyama y Katsura. En este caso fue en el 2014, ambos crearon este manga. Ahora me dirás, ¿es canónica? Y sí, el mismísimo Akira Toriyama confesó que esto es parte de Yako, el patrullero galáctico. Por supuesto, la precuela oficial de Dragon Ball. Pero además, acá hay otros datos que la hacen aún más canónica. ¿Por qué? Porque nos siguen expandiendo el manga de Dragon Ball por Akira Toriyama. En este caso, hay hasta personajes que, seguramente, si prestaste atención a la saga de Moro, los vas a reconocer. Vamos a comenzar. El más relevante termina siendo, por supuesto, Hiya. Él es un guerrero de la Patrulla Galáctica. Claro, la Patrulla Galáctica, altamente popular dentro del mundo de Dragon Ball Super. Así que, directamente acá ya nos ponen en fila de lo que es el canon de Dragon Ball. Por otro lado, este Hiya lo vimos en el manga de Toriyama y Toyotaro. Sí, miren, acá estamos viendo unas imágenes donde incluso aparece ahí atrás de Goku, de Vegeta, de los Guerreros Zeta. ¿Por qué? Porque tal parece que este Hiya, que si bien no entra en combate en la saga de Moro, aparece directamente dentro del cuartel de la Patrulla Galáctica. Seguramente es la mano derecha del Rey de la Galáctica o alguien ahí en un rango importante, ya que está cuidando el cuartel de la Patrulla. Él, como vemos acá, ya conoce la Tierra. Capaz que por eso tampoco se mete, porque ya en esta historia tiene que ver un poco con eso. Vamos a comentar a gran escala de qué se trata, sin dar spoiler. Por supuesto que Hiya, este personaje que vimos en Dragon Ball Super durante la saga de Moro, llega a la Tierra ya que su colega Estes fue el último lugar donde tuvo su señal de vida. Entonces esto nos podrá entender que Hiya ya conoce la Tierra. Y por supuesto vino a salvarla porque de ahí se desencadenan un montón de eventos que ocurren en la Tierra. Dicho sea de paso, es interesante porque tiene que ver con una invasión extraterrestre a la Tierra. Es decir que la Tierra fue acechada por extraterrestres varias veces antes de los aeguinos. Bueno, una ya conocemos que era por Piccolo de Mapu. Acá Hiya viene a salvar la Tierra porque primero es un patrullero galáctico. Ya decíamos, algo recontra canónico en Dragon Ball. Y segundo, lo siente que es su deber. Y luego hay algo más interesante además de la aparición de Hiya. Esto capaz no tiene mucho que ver con el canon, pero sí dentro de su importancia en el mundo Dragon Ball. Hiya tiene dos coprotagonistas, que son Yukio y Kaede. Estos dos personajes aparecen también en el manga dibujado y escrito por Toyotaro de Dragon Ball Heroes. Sí, en Dragon Ball Heroes Victory Mission, Toyotaro los dibuja y ambos están jugando justamente este videogame. Dragon Ball Heroes. Es decir, dentro del mundo Dragon Ball, Hiya es importante. Así que acá tenemos dos breves cameos. Por supuesto, uno canónico y el otro no. Hiya, que aparece directamente en el manga de Dragon Ball Super de Toriyama de Toyotaro durante la saga de Moro. Y acá, Yukio y Kaede apareciendo en Dragon Ball Heroes. Capaz que para dar a entender que son personajes importantes dentro de este universo creado por Akira Toriyama. Ahora, dentro de la cronología de Dragon Ball, ¿cuándo ocurre? Bueno, no hay tampoco certezas. Lo que sí se cree es que es un evento medianamente cercano a la llegada de Goku a la Tierra. No minutos antes, pero se cree que uno o dos años antes. Eso es una teoría. No hay nada oficial. Pero lo oficial es que es parte del canon. Ya que Hiya aparece directamente en Dragon Ball Super en la saga de Moro. Así que se los recomiendo con todas las letras. Akira Toriyama escribió esta historia, la dibujó Katsura y este es el cuarto manga canónico a Dragon Ball. Pasamos al quinto, que probablemente es el que más te va a sorprender. Y el quinto es Cashman. Y si les digo que alguno de estos personajes se cruzó con Goku en el manga de Dragon Ball y habló con él, ¿me creen que hasta incluso algunos aparecieron en el futuro de Trunks? Es más, voy más a fondo. ¿Sabías que uno de los personajes de Cashman tuvo su participación importante? Porque si te la digo, te la vas a acordar. En la reciente película de Dragon Ball Super Super Hero, vamos a ver cómo Cashman es canon a Dragon Ball. Para ponerte en contexto, Cashman es un manga escrito y dibujado por Akira Toriyama lanzado allá por 1990. Por supuesto, en plena producción de Dragon Ball. Mientras estaba haciendo la saga de Freezer, que todo esto ocurría en Namek Usai, Akira Toriyama lanzó Cashman. Que capaz habrá sido su excusa de contar qué estaba pasando en la Tierra durante los eventos de la saga de Namek. Porque justamente Cashman tiene que ver con eso. Es una historia que ocurre en la Tierra. Vamos a contar la historia brevemente sin generar spoiler. Pero el gran protagonista, por supuesto, es Cashman. Sí, de Akira Toriyama. En este caso, se senta la historia en un extraterrestre que cae por accidente a la Tierra. Es decir, él en su planeta era un policía y estaba persiguiendo a unos villanos por todo el universo. Esos villanos atacan su nave y su nave se ve afectada cayendo a la Tierra. ¿Qué atacaron? Su combustible. No puede salir del planeta Tierra. Entonces, lo que tiene que hacer es juntar oro. Oro es lo similar a lo que sería su combustible. Y claro, por un lado, se queda varado en la Tierra. Y para juntar oro, algo tan preciado para nosotros, se necesita mucha plata y mucho tiempo. Y él, obviamente, no lo va a robar, ya que es un policía. Tiene una ética y una moral. Entonces, ¿qué hace? Justamente, por casualidad, se termina topando con alguien que es policía. En la Tierra. Entonces, termina como tomando su forma para ser esa persona. Y así comienza la historia de Cashman. Que acá hay unos puntos que son muy interesantes. Primero, nosotros terminamos viendo quiénes son esos villanos a los cuales él estaba persiguiendo. Fíjense lo similar que es su armamento en cuanto al equipo y los soldados de Freezer. Parecen ser que son parte, justamente, de este gran ejército del emperador del universo. Al menos lo parece. No vamos a negarlo. Son armas que son muy similares a lo que le vimos luego, por ejemplo, al ejército de Freezer cuando luchó contra Trunks. Bueno, luchó. Los derrotó en 3 segundos. Pero algo parecido. Ahí tenemos un pequeño punto. Pero vamos a otro gran importante que es directamente el cameo de uno de los personajes de Cashman en Dragon Ball. ¿Se acuerdan cuando en Dragon Ball Super Goku está volviendo de la ciudad y justamente se cruza con unos ladrones? Que después él termina llevándolos a la policía porque lo quisieron robar y ahí le dieron la recompensa. Esa estación de policía en el manga, por supuesto, donde Goku deja a los ladrones es la estación de policía de Cashman. ¿Recuerdan que dijimos que también Cashman está trabajando como policía en la Tierra? Bueno, la estación donde trabaja es la que aparece acá en Dragon Ball Super de Akira Toriyama y Toyotaro. El policía que le da la recompensa a Goku es justamente uno de los jefes de la estación de Cashman. Y ahí también vemos dos personajes más que también trabajan en la estación de policía de Cashman. Es decir, estos tres personajes que aparecen en el manga de Cashman de Toriyama también aparecen en Dragon Ball Super de Akira Toriyama y Toyotaro. Sí, acá tenemos una prueba de que son parte del universo de Dragon Ball. Esta ciudad es parte del Dragon World incluso porque acá tenemos sus cameos. Pero hay más todavía. ¿Se acuerdan el plan Cero Humanos de Samas y Goku Black donde iban por toda la Tierra en el futuro eliminando a todos los humanos que se cruzaban? Bueno, acá hay una particularidad muy interesante. En el capítulo 22 de Dragon Ball Super del manga original de Toriyama y Toyotaro, hay una escena donde Black Goku y también Samas están disparándole con sus poderes a toda la gente. Y acá, en esta viñeta de este capítulo, miren qué particular. Hay tres personajes. Una mujer ahí tirada en el piso ya muerta y otras dos personas. Un señor grande que está siendo atravesado por un rayo y luego lo mismo con un policía. Esos tres personajes, aunque no lo crean, sí, están acá en el manga de Cashman. Sí, los vemos también a ellos ser parte del universo de Dragon Ball de Akira Toriyama. Podemos deducir entonces que en esa masacre de los androides frente a los guerreros Z, ellos lograron sobrevivir. Pero acá, lamentablemente, en el futuro de Trunks, terminaron siendo eliminados por Samas y Black Goku. Acá tenemos otra prueba fehaciente de que Cashman es canónico a Dragon Ball. No solo en el presente, sino también sus personajes aparecen directamente en el futuro de Trunks. Y por último, uno de los más interesantes relacionado con la última película de la franquicia, Dragon Ball Super Super Hero. ¿Se acuerdan del miembro de la patrulla que ordenó y comandó la misión de secuestrar a Pan? Ese personaje es un villano de Cashman. Sí, aparece en el tercer capítulo de Cashman. Cashman está compuesto por tres capítulos, así que podríamos catalogarlo como el villano final. El más fuerte, sin duda alguna, e inteligente también. Porque en este tercer capítulo nos relatan que su nombre es Kazuo Koryama. Un ladrón que asesinó a varias personas. Pero no solo eso, sino como acá lo vemos, tiene un traje sofisticado y tecnología de punta. Es decir que también tiene dinero y acceso a poder comprar todo eso. Estamos hablando entonces de un villano con grandes influencias y sin duda con tecnología de punta para cometer todos esos delitos. Y claramente impune. Porque acá en el manga de Cashman nos dicen que asesinó a varios civiles. Por supuesto que en el final de Cashman termine siendo atrapado por el mismísimo policía. Pero no sería raro que cuando fue preso, la patrulla roja, por sus contactos, por su influencia, por su dinero, logre liberarlo y darle un cargo importante dentro de esta nueva patrulla roja. Claro, porque como nos mostraron en Dragon Ball Super Super Hero, es un soldado de alto rango. Ya que él es quien tenía que determinar quiénes iban a la misión de secuestrar a Pan. Acá tenemos la gran prueba de que Cashman también es canon. El villano principal y final de Cashman que aparece en este manga de Akira Toriyama, que recordemos, realizado en 1990 en plena saga de Freezer, es canónico a Dragon Ball, ya que también es un soldado actualmente de la patrulla roja. Y estos son los cinco mangas de Akira Toriyama que son los canónicos a Dragon Ball. Y seguramente, sí, yo sé que te estarás preguntando, ¿pero qué pasa con Nekomashin? Si en Nekomashin hay personajes de Dragon Ball que aparecen, digo, está Goku, Vegeta, Goten, Milk, Machine Book, sí, un montón. Pero lamento informarles que no está dentro del canon de Akira Toriyama. No lo digo yo, porque si bien, evidentemente, ya se caía de maduro, ya que hay escenas que no cuajan, no encajan dentro de la historia de Dragon Ball, bueno, el mismísimo Akira Toriyama confirma que Nekomashin no es canónico. Les recomiendo el video donde está la entrevista que él cuenta, así que pasen a verla. Ahora cuéntenme ustedes, ¿sabían de la existencia de estas cinco historias? ¿Ya leyeron algunas? ¿Van a leerlas? Espero que les haya servido y será hasta el próximo video. ¡Gracias!